Una jornada llena de emoción se vivió en la velada musical que organiza el Departamento de la Discapacidad de la Comuna y en la que se presentó una veintena de jóvenes y adultos con capacidades distintas. En este encuentro participaron tres agrupaciones musicales, el taller de música del Departamento de la Discapacidad, la agrupación Aguadulce, también del mencionado departamento y un grupo invitado de la Academia Vitral. Creo que esta vez, a diferencia de otros años, son ellos quienes hacen el gran esfuerzo. Uno sencillamente entrega su herramienta y ellos van poniéndole esfuerzo. Creo que este año ha sido excelente porque el compromiso para con la creación que ellos mismos hacen es tremendo. Es una actividad muy hermosa donde los jóvenes, a través de la música, pueden mostrar sus dotes artísticas. La actividad se realizó en el Centro Comunitario Padre Hurtado, con la presencia de familiares y amigos de los artistas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.